¡Venga, que vienen todos juntos! ¡Bailando el Gangnam Style! Señores, gracias por venir a este evento, como otro año más. Gracias a Vitoro por invitarnos. Es un día muy importante para los niños que lo necesitan, por supuesto. ¡Claro que sí! Queremos ver, por favor, todo el mundo que ha asistido aquí bailando el Gangnam Style. Pero, la otra. La del Paro Store. Todo un mundo de pie, todo uno de pie. A ver, de pie por favor, de pie. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Venga! ¡Venga, de pie y yo voy a dar todo! ¡Venga! ¡Vamos a la otra, dígamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, venga! ¡Vamos chicos! La crisis no se acaba y esto va a peorando ¡Ay, Raúl! ¡Qué coño, señor! Ya no sé qué hacer, por mi la casa de mis padres Ya no sé qué hacer, mi abuela ya no va a mi amigo Ya no sé qué hacer, mi niña ya encontró contigo Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer Y de encima ya no sé qué hacer, mi abuela ya no sé qué hacer Yo tengo aquí, con tan bien, de encima ya no sé qué hacer ¡Ay, Raúl! ¡Qué coño, señor! Es que ahora yo quiero y yo no sé qué, 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 qué ¡Ahora! ¡Vamos juntos, oiga! Dale, dale, píselo ¡El Palozo! ¡Vamos juntos, oiga! ¡El Palozo arriba! ¡Vamos juntos, oiga! ¡Vamos juntos, oiga! ¡Oh, oh, oh! ¡Nada, Ramuna! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos juntos, oiga! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos juntos, oiga! 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 ¡Que se escuche! ¡En el Palozo! ¡Vamos juntos, oiga! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Rambuna! ¡Oh! 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 ¡Matarabuna! ¡Oh! ¡Rambuna! ¡Oh! 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 ¡Matarabuna! ¡Ay, Ramón! ¡No hay que lavaros ya! ¡Sube, sube! ¡Somos millones sin trabajo! ¡Venga, venga ya! ¡Esto sí es no sin trabajo! ¡Y la iglesia ni un recorte se llevó! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Rambuna! ¡Oh! ¡Rambuna! ¡Oh! 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 ¡Matarabuna! ¡Oh! ¡Rambuna! ¡Oh! 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 ¡Matarabuna! ¡En el paro soy! ¡Oh! 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 ¡ Gracias.